La cadena Kratos, mi padre me contó que mantiene el equilibrio del poder en el Olimpo. Rompe la cadena y eleva el laberinto. Espera aquí. No me gustan. Pues, aquí se invierten los controles y...jojo, eh. No me acostumbro. La cadena Kratos, mi padre. No es por eso. No, no, no. Ese es el tema que nadie se moviera. No hay otro tema que ama. ¿Cómo haría un ejemplo? Es no lo que hago. No, no. No, no. No hay otro tema. Coño Coño Quiero ver si me pasa He killed me Me detengo un golpe No 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 Ahora Lobo Espabila Por aquí entra Y por aquí también Vale Ahí era What? ¿Qué miras tú? Abajo Arriba Abajo ¡Ah! Abajo 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 No, soy gilipollas Soy retrasado En este intento voy a morir Ya te lo digo yo Ah, bueno, no, recuperaba vida Por cada cabeza, vale, vale, vale Es que te hago un golpe No, no, es que te hago un golpe También te digo Que yo recuerdo haberlos matado en esto Super easy Ah, vale, ya sé cuál dices ¿Te acuerdas que te dije cuando llegamos a esto? Habrá un momento que Volveré Se veía venir Va a tener que poner algo aquí Ah, guarda partida 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 ¡Suscríbete! 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 Puedes recoger todo Si se te olvidó O si no lo viste la primera vez Ahora a ver si me acuerdo Kratos, a ver Eres de hombros anchos, como yo Pero por aquí entras Por aquí entras O sea, no me jodas En general es en todos los juegos A ver, que entiendo por qué Porque si no Perdería mucho tiempo De juego y tal Lo más que cierta, gracias Gracias por ver el video 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 Tengo una gana de que salga el nuevo Gracias por ver el video Ahora, tengo miedo de que hagan como Origin y Odyssey La verdad Tengo fe de que no Por el simple hecho de que han hecho como hicieron con Origin Un lapsus de 2 años en vez de 1 Vamos, en teoría llevan 2 años Salió, por el 2 de octubre del 2018 Y este sale a finales de este año Se han hecho como con Ori lapsus de dos años Oh f**k He 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 Ah, ok. Está bien, Kratos. Recuerda tu cometido, Espartano. Recuerda por qué has venido hasta aquí. Prepárate, Espartano. Ya sabes lo que debes hacer. Voy a elevar el laberinto. La llevaré a donde pertenece. Otra vez para arriba. No hay problema. Seguro que habrá algo en el centro. Me estoy meando Ahora vuelvo 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 Ahora vuelvo